Esta historia comienza en esta casa ubicada en el número 57 de Wimpole Street, en el barrio de Marylebone de Londres. Hacia comienzos de los años 60's, aquí vivía Jane Asher junto a su familia. Y por ese entonces, Jane era ni más ni menos que la novia de Paul McCartney. Una de las noches en las que Paul se quedaba a dormir en esta casa, se le apareció durante un sueño una hermosa melodía de una canción que Paul no podía descifrar cuál era. Ni bien se despertó, Paul fue corriendo al piano, tocó la melodía completa que había soñado y la grabó en una cinta para que no se la olvidara jamás. Esta melodía le resultaba realmente bellísima e inmediatamente se enamoró completamente de ella. La melodía era tan perfecta que creía, soñé con una canción que ya está editada. Me quedó en la cabeza, está buenísima, alguien la debe haber escrito. La toca al piano, él tenía un piano al lado de la cama, entonces dice, bueno, la voy a empezar a practicar porque está buenísima. Paul estaba convencido que se trataba de una canción existente, pero no podía recordar qué canción era. Es así que esta canción se transformó en una especie de obsesión y a cada persona con la que se cruzaba, Paul le tarareaba esta melodía y le preguntaba a ver si sabían de qué canción se trataba, obteniendo siempre la misma respuesta. Nadie conocía esa canción. Luego de haberle mostrado esta melodía a varias personas dentro del negocio de la música, inclusive a sus mismos compañeros de banda, los demás Beatles, quienes por cierto ya estaban harto de escucharlo tocar una y otra vez esta canción, Paul se convenció de que esta obra era suya, era una invención propia y lo loco es que todo había ocurrido mientras dormía en la casa de su novia Jane. Una vez convencido de que esta melodía era 100% de su propia autoría, Paul se tomó varios meses y años para trabajar la letra y la estructura final de la canción, a la que en un principio tituló Scrambled Eggs como un título provisorio. Según el propio McCartney, fue durante los conciertos de los Beatles en Francia en el año 64 donde pudo finalizar la composición, reemplazando obviamente el título de Huevos Revueltos por el nombre definitivo de esta canción que todos conocemos. Paul había soñado yesterday en este lugar. Fue así que en el año 1965, Paul graba dos tomas de Yesterday, siendo la única canción de los Beatles grabada por un solo miembro de la banda, en este caso Paul acompañado por su guitarra acústica, quedando como elegida la segunda toma para el disco Help, a la cual luego se le agregó como acompañamiento un cuarteto de cuerdas. Yesterday se convirtió no solo en quizás la canción más emblemática de los Beatles, sino también en una de las composiciones musicales más grandiosas de todos los tiempos, ostentando el récord de haber sido la canción más transmitida por las radios y también la canción más versionada de la historia. Razón por la cual ingresó al libro Guinness de los Records. Elvis Presley, Luis Miguel, Plácido Domingo, Frank Sinatra, Ray Charles, son solo algunos de los grandes artistas que grabaron una versión propia de Yesterday. Y todo comenzó en esta casa del número 57 de Wimpole Street, en el barrio de Mary Le Bone, Londres. Continuamos recorriendo lugares emblemáticos de los Beatles en Londres, guiados por Marcelo Lamela y su Rock Is Here Tour. Es así que conocimos el edificio en donde funcionaba la compañía EMI, en el cual los Beatles se sacaron la emblemática foto de su primer álbum, Please Please Me, foto que luego recrearon en el año 69 para los álbumes Rojo y Azul. Por supuesto que esta etapa se replicó varias veces, lo hizo Blair, lo hicieron los Spistols en el mismo lugar. Y luego de pasar por la BBC de Londres, llegamos al barrio Soho, en donde funcionaba un emblemático lugar en la historia del rock, un pub llamado Bag on Nails. Bag on Nails era un club donde los músicos de la década de los 60 solían venir a pasar un rato agradable, tomar algunas copitas y de paso ver fundamentalmente una persona que tuvo una residencia acá, que era Jimi Hendrix. Acá solía tocar con La Experience, que era su banda en ese momento, y lo que hay que decir es a favor de todos los músicos, los grandes músicos, Beatles, Stones, Clapton, los que se te ocurra, los Who, apoyaron mucho a Hendrix en su periplo por Londres. Uno puede pensar, bueno, le habrán tenido un poquito de envidia, la verdad que le dieron una mano al tipo espectacular, siempre lo respetaron, lo admiraron y lo ayudaron. Pero acá además, Paul McCartney conoció a Aldinda Eastman, que se transformaría en su esposa muy poquito tiempo después. Esto ocurrió todo aquí. Seguimos avanzando y llegamos a este edificio de Oxford Street. Aquí funcionaban los Air Studios, los estudios de grabación de George Martin, productor de los Beatles. El fatídico día en que John Lennon fue asesinado, el 8 de diciembre de 1980, Paul McCartney decidió venir a grabar a este lugar para escapar a toda la locura que se vivía en ese momento. Cosa que no cayó para nada bien en la prensa y en gran parte de la audiencia. La fama que se hace de insensible McCartney tiene que ver con dos cosas. Cuando se muere la madre, cuando él era chico, la madre era fundamentalmente la persona que ganaba más en el matrimonio McCartney de los dos. Entonces cuando ella se muere, Paul dice, ¿y ahora quién va a traer el dinero a casa? Bueno, cuando se muere John, obviamente toda la prensa estaba pendiente de lo que iba a decir él y él vino a trabajar acá, a grabar una canción que terminó siendo un lado B, llamó Rain Clouds. Cuando él sale de los estudios, se dirige hacia el auto que lo estaba esperando, obviamente la bandada de prensa, de los periodistas, ¿qué opinás? ¿qué te parece? Y dijo algo así como, es un bajón. Y digamos, quedó como un tipo insensible y él después explicaba, yo no sabía cómo reaccionar porque no podía creer, estaba viviendo una pesadilla. Y bueno, le quedó esa fama a él y todo pasó acá en esta vereda. Mi tour se completa con este callejón, situado en el barrio chino, en donde los Beatles se tomaron una de sus primeras fotos. La emblemática galería Burlington Arcade de Piccadilly, en la cual está totalmente prohibido silbar por una ley que rige desde hace muchísimos años, ya que el silbido o el chiflido era la señal que se daban los ladrones entre sí para avisarse cuando aparecía un policía. Solo una persona en el mundo puede silbar dentro de esta galería y es ni más ni menos que Paul McCartney. En el año 1980, un oficial corrió a detener a un vendedor que estaba silbando, hasta que cuando lo tiene frente a frente, descubre que es ni más ni menos que Lex Vittle. Instaneamente, el oficial se vio obligado a levantar la prohibición, pero aclarando que esto rige solo para Paul McCartney. Y obviamente, el gran final del tour de Marcelo Lamela y Rock Is Here es en los míticos estudios de Abbey Road, pero esto quedará para el próximo video. ¡Gracias!